Y ahora la actividad en las últimas horas del Congreso de la Nación. Nos vamos al Senado, nos vamos a la Cámara Alta, el interbloque de senadores del Frente de Todos. Hablaron, analizaron la deuda interna, allí estuvo Juan Garaboy, entre otros, también Cachorro Godoy de Ate. Bueno, repercusiones de este encuentro. Desde el Comité de Acredores de la Deuda Interna hemos solicitado una audiencia con el presidente de la Comisión Bicameral, el senador Mayans. Esta Comisión Bicameral, que debería ser de seguimiento de la deuda externa, no está funcionando. Queremos que se nos informe de la actividad realizada durante dos años. Queremos que se mantenga funcionando, que se la reactive y se la incorpore el criterio de investigación de la deuda externa. Porque el Congreso de la Nación tiene la obligación de acumular elementos de su propia investigación y proveer a la justicia argentina que sigue investigando lo que para nosotros fue una estafa de parte de Macri y del Fondo Monetario Internacional. Y que esto todavía el organismo del fondo debe dar cuenta. La deuda interna es de tierra, es de techo, es de trabajo. Es de derechos para los 9 millones de argentinos que están en la informalidad. Informalidad laboral, informalidad habitacional, en situaciones de precariedad. El salario básico universal es una iniciativa que desde luego requiere que podamos resolver algunos temas macroeconómicos. Y entre ellos la situación que provoca esta verdadera estafa pergeniada entre Mauricio Macri y Lagarde. Y que hay que repetirlo, ¿no? Es mucha plata.